Bueno, se me quedó puesto el logo, ahora vengo aquí, tenemos a Isabel Raya en pantalla. Este programa es los viernes, cuando empezamos a hacer dos o tres programas, pero hemos decidido ponerlo el miércoles, es el ombligo de la semana, y entonces Isabel Raya ve lo que pasó la semana pasada, y nos cuenta que a partir de lo que ha pasado lunes y martes, cómo viene la cosa. ¿Cómo estás Isabel Raya? Bien, ¿cómo estás Oscar? ¿Cómo está todo? Ahí vamos dándole, como dice la música. Hombre, antes de empezar en el pollo del arroz con pollo, ¿qué te pareció lo del CELAC y lo que dijeron del señorito Maduro? Bueno, fue una sorpresa que se llevó la gente con Maduro viajando por el mundo. Justamente fue una sorpresa el día que grabamos el programa, al día siguiente fue que voló, dijimos que iba a ir a las Naciones Unidas, y bueno, ya había empezado su periplo iniciando por la CELAC. Los presidentes hablaron, hubo alguien más infeliz que Maduro, que fue el de Perú, el discurso creo que ni los mismos, gente de Díaz Canel lo pudo tragar, pero sí, se le plantaron a Maduro, pero es como siempre, puras palabras, posiciones muy dignas, pero yo te hago una pregunta, si tú dices todo lo que dijiste, ¿por qué te tomas la foto al final con él? En el caso, por ejemplo, del presidente de Uruguay, estaba hombro a hombro, yo por lo menos hago el foo estilo Chávez, que huele a sulfuro y me voy para arriba, o hago un show, pero todo queda circunscrito a palabras, palabras vacías, huecas, como las que van a decir ahora en la ONU, como las que se van a repetir, como las que dijo Duque, si no vas a las acciones, como siempre, más de palabra en palabra, en eso sí tuvo razón Chávez, que esas cumbres no sirven sino para que ellos se den la gran vida y más nada. Pues nada, yo disfruté, me toca ahí que le dijeran así, yo, en ese momento es el video que mandan de los, o sea, que se emite en los rostros de los presidentes de Uruguay, de Paraguay, cuando habla de Venezuela, Nicaragua, y Cuba, sobre todo, en especial este, cuando recitó una parte del poema ese que es de Patria y Vida, pero no podía verle la cara, buenísimo, dice que tenía un touch out, como ahora, que está el hombre hablando, y la cara del otro. Sí, esos son momentos que quedarán en recuerdo, nunca igualarán, por ejemplo, al del rey Juan Carlos, cuando le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Pero, fíjate, incluso sirve de ejemplo, el rey dijo eso, ya el rey está afuera, no es rey, de hecho lo están persiguiendo por delincuente, y el chavismo sigue en Venezuela. Así que, ¿qué te puedo decir? Palabras huecas y vacías. Y, por último, quería hacer referencia a que los chamos guerreros, como lo dije ayer en una entrevista con mi, el Maibor Petit, los chamos guerreros de Venezuela causaron que Maduro no viajara a Nueva York, porque estaba anotado y tenía el salvoconducto. Maibor, que es periodista acreditada ante la ONU, me lo ratificó. El Departamento de Estado, el señor Blinken, le había dado luz verde para que Maduro viniese. Aparentemente, Maduro no viene y va a ser pregrabado. Yo todavía no lo creo. Cuidado si, como en este caso, en el CELAC, llegó primero Nelsi, tanteó el panorama y aterrizó Maduro. Nelsi ya está en Nueva York. Pero, hasta ahora, Maduro está como pregrabado. Pero, ¿por qué hago el cuento de los chamos? Porque cuando venían de México, empezaron a sacar una serie de memes, uno de ellos que me gustó mucho. Era Maduro tocando la puerta del avión y los pilotos diciendo, tenemos que aterrizar a emergencia en Miami para cobrar la recompensa de 15 millones. Hombre, si, los 15 millones de dólares, eso hace falta que alguien se lo gane. Es que es el eje, y es lo que dicen. Entonces, me dicen que Miraflores, aunque lo toman en broma todo, dicen, bueno, pero es que si estás en Estados Unidos, sales de Nueva York a Caracas de regreso con todo el salvoconducto, el avión puede tener un problema de turbina y tiene que aterrizar en Miami, North Carolina, o incluso una base, la de Jacksonville, militar, para arreglar motores. Y el piloto cobra 15 millones de dólares y le dan asilo político. Y queda como en Venezuela y queda viviendo en Estados Unidos con 15 millones de dólares. Hasta Hollywood iría a una película. Pero, me imagino que Maduro dijo, mejor no me arriesgo porque la tentación es muy grande y ya han caído muchos por esos 10 millones que son menos de lo que yo hablo. Exactamente, así mismo. Bueno, entonces, vamos al pollo del arroz con pollo, que es la economía mundial y sobre todo la economía del bolsillo de la gente. Bueno, viste que la movida de piso que tuvimos con el show de Evergrande, la compañía inmobiliaria, debo recordar que mucha gente en el mundo dijo en el 2010 que a raíz de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, el próximo por reventar era China. 2011, 2015, 2017 vivieron una grave crisis y el año pasado también. Parece que llegó el momento. Parece que Evergrande inició un grave problema este año. Recuérdense, muchos no lo saben, que Evergrande es una de las dueñas de Evergreen. Evergreen es la dueña del Evergimen, el barco que encayó en el canal de Suecia. Las demandas y los gastos, los FI, las multas, incluso el gobierno egipcio, son mil millonarias y todavía están en tribunales y todavía se tienen que pagar. El problema de Evergrande, que como compañía inmobiliaria que creció como la espuma, se puso incluso a comprar hasta un equipo de fútbol. Tú y yo que somos fanáticos del fútbol, del soccer, podemos entender lo que da el fútbol, pero es una compañía que no está destinada a eso. Bueno, y entre muchas cosas estaba Evergreen Line y sucedió esto. Ahí empezó la crisis económica. La gente dirá, pero ¿qué tiene que ver? Evergrande es una compañía tan grande que vive del crédito. Ellos ya no tienen flujo de caja para pagar las mil millonarias inversiones que tienen. A eso se le suma la situación de la India, que es uno de los productores más grandes que estuvo dos meses fuera del mercado de producción y de todo por el problema del COVID. China, que tiene una crisis, que lo hemos dicho aquí varias veces, Oscar, una crisis económica bastante disimulada, pero muy grave, que incluso lo sentó con Trump a firmar el tratado comercial y originó el virus del COVID. Pero eso es ya pasado. Concentrándonos en Evergrande, Evergrande es una compañía que, por ejemplo, tenía que, planeado, entregar un millón de viviendas en el mes de octubre, este mes que viene ahora. Un millón de viviendas hasta China, yo te mandé un cuadro, donde las principales cuatro ciudades per cápita, con mayor probabilidad de no conseguir de lo caro y de lo oneroso que es vivir en esas ciudades, cuatro ciudades son chinas. Ahí las está viendo, Beijing, Hong Kong y Shanghai. Más abajo incluso sale Guangzhou. Todas las demás, incluso si puedes ver Houston, Chicago, San Francisco y Nueva York, están por debajo. ¿Qué sucede? Que el boom financiero en cuestión de inmobiliario de todo el mundo. Había ya chinos que hasta compraban dos o tres casas. Y esos chinos están esperando y son los que van a causar el problema para Evergrande. Evergrande se quedó sin flujo de caja porque tuvo que pagar, a raíz de Evergrande, que es su subsidiaria, obligaciones que hubiesen llegado al final a meterle el diente a la compañía grande. Esperaban recuperarse con este lanzamiento de la economía y no fue así. Tú muy bien sabes que ahorita hay una grave crisis, porque hay incluso en el puerto de San Francisco 67 barcos con containers que no pueden entrar. Todo esto generado incluso, no solo por el Ever Given, sino por la situación económica de que la economía no se había reactivado y ahorita hay sobrepedido de economía. Esto llevó a que la compañía se descapitalizara. Y el problema que se presentó anteayer es que como todo en Wall Street se sabe, porque todo está en papel, se dieron cuenta de que mañana, pasado mañana, creo que el viernes, 24 de septiembre, Evergrande tiene que pagar una cantidad que obscena en efectivo, que son sus bonos, porque ellos entonces lanzaron también bonos para capitalizarse y seguir construyendo al ritmo que están construyendo. Entonces el gran problema que hay es que China se ve ahorita contra la pared porque o ayuda a Evergrande, como pasó con Obama, ayudando a Lehman Brothers, o lo deja quebrar. Si lo deja quebrar son dos problemas. La gente que va a quedar molesta, el hueco fiscal, y además hueco fiscal porque, lástima que no te da tiempo, te lo mandé, de los cinco bancos, de los primeros cinco bancos del mundo, está de primero el ICBC, después está el Banco de Construcción de China, el Banco de Agricultura de China y el Banco Nacional de China. Evergrande tiene deuda con 120 bancos chinos y 170 organizaciones financieras mundiales. Entonces, si China dice no pago, no es el hecho de que no paguen, el problema es la ola que viene detrás de esto, porque tú sabes muy bien que muchas compañías americanas se fueron a China creyendo que era el negocio del siglo, y como había el boom de los millonarios, iban a vender carros, neveras de todo, e incluso hay varios empresarios americanos y europeos presos en China. Entonces, el problema de China es que si ayuda, se va a descapitalizar, porque aunque la gente crea que el gobierno de China está detrás de esto, estos son empresarios que sirven al Partido Comunista, pero no es el Partido Comunista. El Partido Comunista no le puede meter mano a esto porque no lo sabe manejar. Y si lo dejan quebrar, imagínate el problema, incluso un millón de personas en China suena poco, pero es un problema de reputación. Por eso China ayer salió con control de daño, dijo que ellos iban a estar pendientes de la situación, iban a buscar a los culpables, y estilo Fiscalía Venezolana empezaron a empezar a los culpables y quizás fusilen algunos directivos de Evergrande. Pero lo que a mí me llama la atención y quiero que la gente entienda es el momento que estamos viviendo. China estaba con una carrera, y quiero ser breve y quizás a la gente no le guste esto, pero es parte de lo que les he hablado de la economía. China estaba en 14% crecimiento, segunda economía del mundo. La primera es Estados Unidos con el 20%, aproximadamente golpeada este año por el COVID. Cifras más, cifras menos, era el estimado para el primer semestre del 2021. El objetivo de China para el 2022 era haber alcanzado a Estados Unidos con 2020. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera de que tú impongas el cambio de moneda mundial. cambiar el dólar por el yuan, una guerra eterna que tiene este Partido Comunista. Tiene una aspiración que tiene hace muchos años. Pero lo iban a lograr por el camino que iban, porque iban disparados. ¿Qué sucede? Paguen, no paguen, se subroguen la deuda o adquieran o rescaten, como decimos en Estados Unidos, a Evergrande, el golpe es brutal. Porque el golpe no es económico. La verdad es que estamos en un sistema donde el dinero se imprime como si fuera papel. Es como que tú en tu casa pintes un dólar y salgas al mercado. El problema es de credibilidad. China, hasta hoy, todo el mundo decía, salió del COVID. Mentira, porque sabemos lo que está pasando. Salió de esto, está creciendo. Ya viste que hicieron una isla artificial para cobrar peajes, como unos delincuentes. Iban con las flotas pesqueras por toda América Latina robándose el pescado. Incluso Brasil y Argentina tuvieron que sacarlos de su territorio. Entonces, el problema de credibilidad de China va a ser grave. Mientras estuvimos fuera del aire, pude ver que ya habló Maduro en las Naciones Unidas. Sí, estuvo grabado. Y lo vieron dos personas nada más. Habló de que, bueno, mejor ni hablar de lo que dijo Maduro. Entonces, para concluir el tema de China, no sé en qué parte quedó y estábamos hablando de Evergrande. Esto va a afectar a muchas personas en el mundo y entidades. ¿Qué es lo bueno que yo veo de esto? Que se le frena la carrera a China. Este es un golpe muy, muy, muy certero a las aspiraciones chinas de desplazar a Estados Unidos. ¿Cómo nos perjudica? ¿Cómo nos beneficia? Yo pienso que esto va a tener que, mientras manejan esta crisis, la situación militar va a bajar, porque había subido mucho de volumen, porque a Estados Unidos la única camina que le queda es una confrontación para parar a China. Con esto vamos a ver qué sucede. También el problema de Estados Unidos económico no cesa. Ayer la secretaria de Presupuesto salió de manera inusual, justificando ante la gente, metiendo más temor de lo normal, de que si no se subía el cielo de endeudamiento, iba a haber un grave problema para los créditos y las personas a nivel medio. Me llama la atención porque aparentemente en el Congreso ya están decididos a subir el cielo de endeudamiento por decima octava vez en los últimos 30 años. Esto es grave porque esto le permite al gobierno hacer más billetes, endeudarse con otras personas ofreciendo billetes que no valen nada. Esto va a generar que la espiral de inflación siga subiendo. Todo esto viene derivado del hecho de que los 3.5 trillones, no hay de dónde sacarlos, no están sustentados en nada. Y después del fracaso del impuesto a los empresarios, a los grandes capitales, parece que le metieron el freno al señor presidente de los Estados Unidos, el camarada Robinette. E incluso la última encuesta que le están sacando los mismos aliados es que cayó de un 49%, un 43, seis puntos en el último mes. Esto es grave porque las tendencias siguen, el país está polarizado, demócratas por un lado, republicanos demócratas amando lo que está haciendo, así mande a caballo a la policía migratoria a golpear a los haitianos, mientras los republicanos siguen más radicales que nunca. El problema para Robinette es que la parte media que lo hizo llegar, que son los independientes, ha caído en el apoyo y están decepcionados. Hay un video que se hizo viral de un mexicano criticando e insultando al señor porque él les había dicho que no iba a ser igual y el mexicano dice que se dio cuenta que es peor que el anterior. Entonces, esta situación económica para mí es como las vacunas, más que todo un control social por parte del gobierno que va a hacer presión sobre quién esté con él y quién no, porque no tiene sentido que esta señora salga ayer a decir la gravedad de la que no se suba el cielo de endeudamiento, el techo, para decirlo bien traducido, de endeudamiento a Estados Unidos, incluso diciendo que Estados Unidos nunca había dejado pagar y sería grave la reputación de Estados Unidos caería por el suelo. De verdad que no lo entiendo porque incluso McConnell dijo que los votos los tienen para sacar este nuevo techo de endeudamiento. Así que hay una situación económica mundial bastante delicada que podría afectarnos y nos va a afectar con más inflación. Ya viste que la gasolina está a 6.75 en promedio en California, pero el año que viene lo bueno es que quizás obligue a China y a un gobierno débil como el de este señor a que se sienten a hablar de verdad de negociación. Y las negociaciones en este caso incluyen geopolítica y Estados Unidos tendría la oportunidad si no es tan, no sé cómo decirte, que no ofenda al pobre secretario de Estado, si no es tan inútil, sería la oportunidad para que en geopolítica, Estados Unidos pusiese orden, por lo menos en su patio, con respecto a Venezuela, Nicaragua y quizás Cuba. Sería una oportunidad ideal porque son países bajo la órbita china. En este caso Putin está de adorno. Putin tiene poder militar y fuerza y prestigio, pero no tiene la capacidad económica que tiene China y Estados Unidos. Una pregunta, una pregunta doméstica. China es un batacazo fuerte, eso es lo de Evergrande y Evergreen y toda esa gente. Y como la inflación está creciendo y como todos los productos, todo lo que se consume en este país y en muchos países, claro que en todo el planeta es de China, eso también no multiplicará desgraciadamente los precios. Yo hoy fui, porque yo soy el que hace mercado aquí en la casa, yo fui hoy a Walmart y a Publix y conseguí en Walmart productos más caros que en Publix. La verdad es que Walmart se surte en un 79% de producto chino. La patilla, que te puedo decir, el queso crema, o sea, de verdad que vi unos precios y calculé y estudié esta noche, me voy a sentar a sacar cuentas, pero creo que me subió casi de 10 y 15 dólares el mercado tradicional, porque uno en este país tú todo lo tienes cuadrado. Esto para comida, esto para el seguro del carro, para gasolina, peaje, colegio, seguro. Y resulta que en mi presupuesto mensual nos estamos quedando cortos de cómo nos está afectando la inflación y la escasez, porque hay productos que hoy no volví a ver, hay estantes vacíos en Walmart y no es por huracán, porque no tenemos huracán. Entonces, aquí a diciembre, porque hasta los bombillitos que se ponen en los pinos son chinos, de aquí a diciembre, porque más allá de todo, y a mí me pasa porque yo compro cuestiones por lo que hago, y he comprado mercancía que incluso he escrito a eBay a reclamar, o a Amazon, Amazon no tanto, pero en eBay sí, y me dicen que han extendido por el problema de shipping unos 30 días más todos los envíos que vienen de China. Porque tú ya no puedes reclamar y decir, bueno, devuélvanme el dinero, porque me ofrecieron esto para el primero de septiembre. Nos dijeron, hay un alapso adicional al primero de octubre. Y eso lo vamos a ver en diciembre, y eso como todo, y más en un país donde funciona el capitalismo como este, oferta y demanda. Una pregunta, no es una pregunta de Castillo, es una pregunta de ciencia ficción. Aquí lo que se había hablado en ocasiones, hace un tiempo, de empezar a traer las empresas norteamericanas, por los productos que se fabrican en China, por las empresas norteamericanas que regresaran a Estados Unidos, ¿eso en qué ha quedado? Lo que pasa es que China tiene unas leyes, y ese fue el problema que te mencioné al principio, en el cual la gente cree que si va a China va a ser el tremendo negocio. China tiene unas leyes tan fuertes que tú, por ejemplo, vas a fabricar, no quiero decir carros, pero vas a fabricar adornos, y vas a China, tienes que dar la patente liberada al gobierno de China. Tienes que regalarlo todo. Y entonces, no solo eso, sino que el 93% de tu mano de obra tiene que ser China. Entonces, cuando tienes el personal, desde la secretaria hasta abajo, que son de China, y China tiene el control de todo lo que tú haces, y la ley es a su favor, simplemente hacen estilo Chávez. ¿Cómo que decía Chávez? ¡Expropiese! Y vas preso. Y China se queda con el negocio. Entonces, es difícil, muy difícil. Incluso China se ha valido muchas veces de su enemistad para presionar a la India, diciéndole que no le va a comprar, porque la India fabrica. La India es un sitio donde incluso se dan muchas materias primas que usan, por ejemplo, para anfetaminas, medicinas y químicos, que se usan en China para después mandar a Europa y a Estados Unidos. Entonces, este cierre de la India obligó a China a cambiar de panorama. Entonces, esto es inviable. Esto es inviable. Nosotros, a final del año que viene, vamos a tener una crisis que se ha ido postergando también, que es la decadencia y fin de este sistema monetario. Este sistema, desde el 71, que Nixon, y lo he dicho mil veces, eliminó el patrón oro, ha permitido para que todo lo que tú tienes, y yo tenemos en el bolsillo, no sea nada. Esos billetes no valen. Y va a llegar una época en que la economía del trueque se va a volver a imponer. Mientras tanto, y cambia esto, ahora tenemos las monedas, el Bitcoin, y todo este tipo de cosas. Y hoy, investigando antes del programa, me puse a ver que el primer banco ya ubicado entre los primeros 10 del mundo es el primer banco digital, que es el New Bank, que pertenece a un colombiano, que es el señor David Vélez, que, por cierto, vive en Miami, en la isla de esta privada donde vive Tom Brady. Entonces, ¿qué moneda se va a imponer? Por ahí me han hablado de 3 o 4, no tanto como el Bitcoin, pero voy a investigar para ver qué hago y te paso el dato bajo cuerda para entonces poder tener ganancias garantizadas en vez de tener dólares en nuestro bolsillo. Aquí tengo algunos comentarios que seguro vas a disfrutar comentando o respondiéndolo. El pollo llega el viernes. Bueno, depende si es de Mercal, si es la Bolsa Club. Aquí donde yo vivo todos los días hay pollo. Pero el pollo no llega el viernes. No llega. Recuérdense que la audiencia nacional, el Tribunal Supremo Español, dijo que procedía a la extradicción. Pero en el final de la misma sentencia, dice que van a decidir sobre el fondo del recurso humanitario del asilo el 28 de noviembre. Aquí está. El príncipe Gorin también preguntó lo mismo. Andaba por la misma cuerda. No, por los momentos no. Voy a responderle estilo político. El pollo va a ser extraditado, pero no en este momento. Quizás con un nuevo panorama el año que viene, un nuevo gobierno en el futuro. Sí, pero ahorita no va a ser extraditado. Y creo que volvimos a perder la señal. No, no, no. Soy yo quien me fui de... Ah, no, yo me hago de todo esto. Ya yo dije el pollo, porque es impresionante. El señor pollo manda cartas, lee comunicados y tuitea. Esas son las ventajas de estar preso en España y no en Estados Unidos como el Chapo Guzmán que tiene un televisor de este tamaño en blanco y negro. Ok, aquí hay un miradero. Guerrero de Amor. Yo sé ganar. Mire, no sé qué le puedo decir. Ya yo creo que está ganada y la victoria es del partido. Recuérdese, ya oficialmente Diosdado Cabello, el jefe de campaña del 21 de noviembre por parte del gobierno. Un gran saludo para ustedes, guerreros de amor o señora. Sí, no, sí. Este comentario entró primero. Pero yo me estoy muy rápido que lo hice al revés. Pero era para... Este era mucho más interesante. Eso de ganar las elecciones sin candidato gobernador y alcalde. Que esto es un chorizo grande lo que hay ahí con todo eso. Ah, no, lamentablemente. Por eso es que, como lo dije la otra vez, lamentablemente, hablar de Venezuela no tiene sentido. Para mí, personalmente. porque esto no tiene salida. No tiene salida. El 21 no tiene salida. Hay gente que todavía lo cree, gente que cree en Guaidó, gente que cree en la buena fe. Pero mi realidad es otra. Y ya tengo siete años fuera de Venezuela hablando de esto. Y seguimos igual. El señor Maduro es presidente. Y como le dije, aquella veja a Bailey cada día es más presidente. Fíjense, se dio el lujo hablando de la CELAC y le está dando la vuelta por todas partes. Fue con un Rolex valorado aproximadamente en 27 mil dólares y dos anillos de oro, uno de ellos con una esmeralda. Así que en la cara de la gente se burla el señor Maduro y no pasa nada. Ahí se quedó el amor que te plantea la idea. Bueno, mándela por escrito y después la analizamos. Voy a poner el correo tuyo. Voy a poner el correo tuyo aquí. Sí, sí, sí. O la pone por acá. No, aquí está. Aquí te usa el correo tuyo de abajo. Por cierto, antes de que Guerrero de Amor haga la propuesta o el comentario para que casi cerrar el programa, ¿qué tú crees que va a pasar en Colombia con Petro y Fon? Porque eso no lo veo. No, Colombia es un problema en estado latente. Colombia es el próximo problema para Estados Unidos. Se han movido muy bien las piezas por parte del socialismo. Yo incluso todavía no creo que Fernández y Kirchner estén derrotados. Es como te dije la otra vez, la gente se duerme en los laureles y los socialistas siempre están pensando en cómo cometer delitos. Y así lo están haciendo en Colombia. Así lo están haciendo en Colombia y en Colombia están confiados. Tú hablas con la gente y dices, no, todo está normal, pero la situación se siente en la calle, la situación se siente incluso a nivel militar. Hay un descontento y Duque no ha terminado adecuado. Duque no ha terminado de tomar el toro por los cachos. Siempre se refiere al problema de Venezuela. Fíjate que ahorita habló y pidió más dinero y eso molesta a ciertos círculos de derecha dentro de Colombia. Porque, como diríamos en Venezuela, llora más que un cochino en un saco. Ok, algo más que quieras decir que me iba a comentar ya estoy casi en el cielo. No, bueno. Ahora cuando, después que se nos fuimos del aire que regresábamos aquí milagrosamente y unos cuantos minutos que corre en negro ahí en YouTube que veré como yo lo puedo editar porque se me estaba transmitido y grabado. Pero, por eso... Mira, si quiero comentar algo porque este es un momento y yo lo he venido diciendo hace tiempo, más allá de la política, más allá de todo lo que yo diga y lo que quieran escuchar o no quieran escuchar o me reclamen, piénsenlo porque se está viendo. Como les dije hace dos o tres programas, eviten adquirir deuda, eviten estar endeudados, eviten de verdad tener una situación económica difícil porque vienen tiempos muy difíciles a nivel mundial. Lo de Evergrande va a afectar a todo el mundo. Los Estados Unidos nos está afectando y todavía falta porque sucedan eventos. Así que, la parte económica está tomando un nivel preocupante y como te dije en estos días a ti, no era echando broma, hay que prepararse. El que pueda se prepare a todo nivel. Comida, si tienes armas, municiones, si tienes cómo almacenar combustible, velas, porque, aunque no parezca, lo vamos a vivir a nivel global. Es una situación lamentable, pero es un proceso que no ha terminado y tiene aproximadamente 25 años terminando el cierre de un ciclo económico que no funciona. Ok, entonces, nada, ya tomamos apuntes de todo eso y el miércoles que viene tenemos mayor suerte con esto de las comunicaciones, el internet, que falla, a pesar de que estamos... Vas a seguir saliendo los miércoles, ya se viene el viernes. Sí, los miércoles es mejor. Es para anunciarlo en mis redes que vamos a estar los miércoles. a mí me parece bien, a mí me parece bien. Porque tiene... Incluso la gente el viernes ya quiere desconectarse, está cansada, quiere pasar sábado y domingo, entonces lo viene a ver el lunes, entonces ya el lunes dice, sí, pero esto ya pasó, no, ya Evergrande quebró, ya Evergrande resucitó, el pollo se volvió gachina, uno no sabe, entonces se pierde la esencia de la información. Me parece bien, Oscar. Déjame entrar un comentario aquí, a ver. Dice aquí Dixon. Los drones están preparados, no sé qué tú piensas. Bueno, yo no creo. Allá en Colombia no hay para hacer esto. De hecho, Colombia tenía la oportunidad perfecta porque se comprobó que todos, desde el accidente, el intento de derribar el helicóptero hasta la bomba en el batallón, todo fue puesto por venezolanos que financiaron eso y Colombia no hizo nada. Si a estas alturas, porque Maduro diga tres palabras, va a hacerse algo y hay drones, de verdad no lo creo. Y como lo repito, la situación en Colombia no está fácil y el presidente Duque está muy comprometido. Aquí Guerrero de Amor le está aprovechando el último minuto, casi el cierre del noveno INE y lanzó esto. Te lo dejo aquí. Un ángel en tu alcaldía. Bueno, ahí lo que necesitamos en Venezuela es un terminator en tu alcaldía. Un ángel le van a pasar por encima. Mira, los estudiantes y lo vuelvo a decir, los estudiantes son los guerreros de Venezuela y esto va a ser rápido. Ayer estuve hablando con un familiar que no sabía cómo pagar algo. Yo le dije, bueno, ¿cuánto es? No, tantos millones al cambio eran 9 dólares. ¿Cómo te los hago llegar? No, yo no tengo cel y no tengo cuenta afuera y yo estaba preocupado. Me dijo, pero mándamelo por Paypal. Paypal. Sí, ya yo conseguí una forma de convertir el dólar de Paypal en un Paypal aquí y pásalo a Bolívar. Esos chamos de Venezuela ahorita, si nosotros, nuestra generación, como decíamos, éramos para todo, de frente, esta generación que trae el futuro de verdad que va a ser algo porque esta persona tiene 14 años. Este futuro que viene para Venezuela de esa gente preparada en una hecatombe es como alguien me decía, Abelardo, COVID, así venga el COVID-60, así venga la quinta plaga o los jinetes del apocalipsis, siempre va a haber la posibilidad de que haya un venezolano y arregle la vaina porque ya vivió algo peor en Venezuela y es literalmente así. Muchas gracias Isaguirre, nos vemos el próximo micro a las seis de la tarde con todas las noticias, ahí tenemos un comentario rápido, aquí dice, pásame el correo, lo está teniendo en pantalla, abisaguirre, gmail.com, miralo ahí. Ahí está abajo. Ajá. Y entonces abisaguirre, gmail.com, lo tienes ahí, no sé si es. Ahí me tienen a su orden, contesto los correos, no crean que no lo hago, igual que en las redes sociales siempre estamos contestando, así me digan, tripas verdes, panza azul. Cuídate mucho, Oscar. Muchas gracias. Gracias.